La economía... Moroni, Moroni, chicos, Moroni. A ver, chicos, ahí llega Moroni, a ver, pará, perdón la desprolijidad. Ahí está, va a hablar. Muy buena, muy buena designación. ¿Qué destaca de ella? No, esperen, esperen, esperen. Hay conferencia presa adentro. No, no, está bien, pero nos interesa más. Usted es uno de los dos ministros que asumió con Alberto Fernández y que continúa muchas veces y habló de que habían pedido que renuncie. ¿Cómo se siente? No, presos son más comentarios que otras que realidades. Quédense tranquilos. ¿No le ha ocurrido eso en ningún momento? Nunca. Bueno, ¿cómo ve la gestión de Alberto Fernández? Perfecta. ¿Cómo ve el tema de que el dólar llegó a 280 hoy? Hoy no vi las cosas. ¿No vio el mercado? Tiene pesos, no tiene dólares. No, y yo, ¿qué voy a tener dólares? No, bueno, ahí está. Bueno, ahí está, se sube al auto. Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ahí lo pueden ver. Difícil tener su testimonio, pero bueno, algo... No, 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 no. No, acabá de tener un testimonio desopilante y muy descriptivo. Funes de Rioja, mirá. Allá va. A ver, Funes de Rioja. Mirá cómo corren los chicos. Permiso. Funes de Rioja, ¿cómo le va? Estamos en vivo con Pablo Rossi. ¿Cómo vio lo de Batakis? ¿La conoce? ¿Qué destaca de ella? En primer lugar debo decir que sí la conozco porque como secretaria dentro del equipo del Ministerio del Interior tiene a su cargo el tema del consenso fiscal, consenso fiscal que mereció en su modificación observaciones y algunos cuestionamientos de nuestra parte y por eso le pedimos desde el mes de enero constituir una mesa de diálogo al respecto, cosa que se hizo y cosa que se está manejando. Por ende, tengo esa experiencia, no en la provincia de Buenos Aires, pero sí a nivel nacional y hemos tenido ya sí un breve diálogo como para reunirnos lo más rápido posible. Obviamente ella tiene que primero instalarse. ¿Es normal que el Blue haya llegado a 280 al día siguiente de la renuncia del Ministro? Mire, todas estas circunstancias producen cierta volatilidad y lo que necesitamos es previsibilidad, necesitamos un entorno macroeconómico estable en lo fiscal, en lo monetario y en la expectativa en cuanto a divisa porque la Argentina necesita divisa, para eso lo que necesitamos los industriales es serenidad para trabajar, producir y crear empleo. ¿Habló con Guzmán del alejamiento? No, no, no. Había hablado antes pero nunca hablé del alejamiento. ¿Qué le dijeron los empresarios acerca cuando se enteraron la designación? No, mire, estas son decisiones que toman los gobiernos. En este sentido quiero decirle que en la unidad industrial no se discuten, es decir, cada uno piensa, tiene libertad de pensamiento, pero lo que discutimos son las políticas industriales. Que Cristina y Alberto hayan hablado o hayan vuelto a hablar, ¿eso puede darle previsibilidad, como usted pide, al mercado y sobre todo a la industria? Yo creo que es importante que haya claridad en las reglas de juego por parte del gobierno, internas y esto da serenidad a todo el mundo, a la población en general. Es importante que en momentos complejos como vive la Argentina y desafíos como los que tenemos, que son muy importantes y grandes oportunidades, haya, yo le diría primero que nada, decisiones de gobierno y políticas de Estado. ¿Se acertaron en el encuentro? Estamos hablando sobre ello, hay que darle tiempo hasta que se sienten en el escritorio. ¿Sirvió hasta el momento el cepo a las importaciones? A ver, en materia de importaciones industriales, que es la que puedo hablar, estamos preocupados porque nosotros necesitamos insumos, necesitamos repuestos, necesitamos equipamiento. Esto es una necesidad de la industria. ¿Dónde notan desabastecimiento de algunos productos? Necesitamos esa ansiedad, tensión por el tema de que no es tan sencillo el traer los insumos hoy porque hay problemas logísticos serios, además de la provisión de los insumos a nivel mundial, que está compleja, hay también problemas logísticos, por eso hay ansiedad. Todavía desabastecimiento no estamos viendo, pero sí, obviamente estamos muy preocupados y ocupados con ese tema. Gracias, perdón Pablo que lo haya cortado así, pero mirá está José Ignacio de Mendiguren. Brilante, brilante trabajo, brilante trabajo. Dale, dale, dale Diego, dale, dale. Vamos a meternos. A veces hay muchos economistas que vienen más con una formación financiera, con una formación más académica. Silvina es una persona de gestión y de la producción, no es fácil entender la economía productiva, cuando a veces la Argentina tiene tasas de interés pornográficas, lo que nadie entiende que por un lado los bancos están contentos, pero por otro lado la producción se funde. Para que de Mendiguren hable de Narnia. Gracias, gracias. Gracias Diego. Hasta luego. Sí, sí, para que siga hablando de Narnia, ¿no? ¿A qué gobierno pertenece de Mendiguren? A este mismo. Tazas pornográficas, dice. ¿Quién las fija las tasas pornográficas? Su mismo gobierno. Qué raro esto. Qué raro, ¿no? La gente que no se autopercibe parte de este Titanic, ¿no? A mí te empiezan a salir. De Mendiguren empieza a escaparse ahí, ¿no? Es del Frente Renovador, quizá. Sí, va. Por eso, ¿no? De Mendig... Claro que... En fin, va. Señoras y señores, va a hablar Batakis, estaremos muy atentos. Ya está Eduardo. La verdad, Manuel, eso para que cierres cortito lo de Batakis. 31 de mayo del 2017 Batakis decía en página 12, la economía, eso de lo que todos hablamos, es la disciplina más reacia a los cambios. Es simple. La economía, como la conocemos, es opresora y ominosa, porque en el sistema capitalista unos tienen que explotar a otros. Cualquier intento de lograr igualdad será atacada por el mercado, porque la ganancia, la riqueza se obtiene de esa desigualdad. Más aún, la economía es androcéntrica. Eso es lo que piensa la flamante ministra de Economía de la Nación. Poneme la placa, toda la razón. ¿Viste que Bloomberg la tenía clara? Poneme la placa de Bloomberg. Así interpretó la elección de Batakis. Argentina elige.